Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido y justo ahora mismo estoy en la nieve pero aquí en Mundo Perdido tengo a mi lado mi compañero Choto Aquí está Vampiro Choto Cuidado que te voy a chupar de sangre No, por favor, no Aquí está Vampiro Choto que como habéis visto en el último episodio el pobre se ha tenido que hacer una granja de caballos y chuparle toda la sangre y aparte los aldeanos también que como ya enseñó, que lo tenéis que ver si no lo habéis visto nos enseñó a hacer una granja de aldeanos automática Pues nada, vamos a empezar Choto y vamos a arreglar un poquito, vamos a arreglar, a terminar que Choto ya le puso fuera de cámara el barro a los cerdos, ya lo veis vamos a llenarle todo el espacio que queda de barro y vamos a hacer unos crafteos también y algo de exploración así que vamos a empezar con el barro tengo aquí el baulito vale yo te voy pillando un poquito de polvo de hueso para poner las florecillas también vale barro y barro ¿cuántos harías falta? igual con 10 10, ¿no? hay suficiente sobrará uno seguramente sí, a ver aquí hay vale más agua y más barro ahí y ahí perfecto vale, pues a ver no uh que he tirado ahí lagazo a mí me ha pagado un lagazo no se ha tirado sí, a mí se me ha quedado ahí también un poquito vale, bien vamos a hacer algo más para que no se queden sin tierra perfecto te voy a hacer unos comederos que no hemos pensado vale, ¿no tiene? eh, no vale ah, pero a los cerdos hay que hacerle la porquería, creo para que coman eso no lo sé lo que es sí, creo que se hace búscalo, ven en la animalia porquería sí porquería eh, sale un cubo ah, vale pero creo que porque yo lo probé en una de mis series creo que no se puede craftear, eh creo eh ah, en el barro mira me faltan dos en el barro se va más lento sí lógicamente no lo sabía yo pero eso hay que metérselo dentro de los comederos normales eso, eso sí o sea, los comederos sí lo tienes que hacer sí o sí voy a ver si lo puedo hacer mientras eh mientras tú les preparas el barro sí me quedan dos y listo en principio creo que he averiguado cómo pero no estoy seguro, eh al 100% creo que era una mezcla era una mezcla de comidas de patatas, creo y de zanahorias o algo así pero tampoco estoy muy seguro yo mira, mira, mira qué cerdos son es que ahora sí son cerdos felices chica nunca mejor dicho conforme mira, pone conforme está hambriento pero está conforme conforme y cómodo también pero mira qué feliz por lo visto un dato ¿me puedes dar un cubo por favor? eh, sí, claro si está vacío me vale perfecto no, te lo has llevado tú al final sí ahí va toma, te he dado los dos para que no te falte vale voy a hacer unos cuantos crafteos también ya que le hemos metido ahí el barro ahora Choto si consigues la porquería me avisas y lo vemos exacto vale no, sí si lo consigo te enseño cómo lo he hecho vale y lo haces tú también en uno de acuerdo eh a ver hemos decidido entre los dos eh que vamos a hacernos primero eh caza vampiros ahora Choto es vampiro pero ya se ha informado y sabe cómo puede regresar a ser humano y hemos decidido que vamos a ser caza vampiros primero subir al máximo nivel y después ya eh ser vampiros y así enseñamos las dos partes entonces tengo aquí que me ha dicho Choto que con la jeringa que hicimos eh para probar si éramos capaces de que él volviese a ser humano se puede ser eh caza vampiro me pincho y punto ¿no? sí, sí pero no sé si puedes pincharte sin la silla sin la silla eso te iba a decir vale pruébalo sin la silla púbalo sí voy a enseñar primero cómo es el crafteo que es muy sencillo el garlic es la cebolla que se consigue con semillas y se plantilla y ya está y después la jeringuilla se hace con dos bloques de cristal y un panel vale voy a probar a no no puedo eh a ver la mesa está por aquí ¿no? aquí a ver la voy a poner aquí you need vale necesito la jeringa you need a la inyección to ah vale ahora uh te hace un poquito de daño sí espero que sea poco uy uy ya voy por menos de la mitad estoy comiendo vale ya uff vale estoy bien ¿estás bien? sí por lo menos en la pantalla no me sale nada raro vale estoy recuperando la vale y me sale un 1 que es el nivel de caza pero no me sale nada más por ahora vale de acuerdo pues vamos a seguir con los crafteos que tenemos aquí eh voy a enseñaros este a ver que limpio un poquito mi inventario que lo tenía vacío pero ahora ya aquí metemos aquí todo esto a la pala ah y tengo que ponerle que se me han olvidado a los cerdos eh las florecillas para que estén más contentos todavía el barro lo guardamos esto se buguea tío con los cubos no no me funciona lo que pone en el en el mod es que ya te digo yo al final lo hice un poco en plan trampa porque cogí lo cogí del creativo y ya está claro yo me parece que se pueden alimentar igual con zanahorias eh prueba si si prueba prueba vale vale ponemos esto aquí esto aquí y voy a hacer vale lo he conseguido si si vale a ver ahora me lo enseño voy a acabar el estos crafteos bien vale perfecto ya pueden ahora ya solo le falta la la hierba y no se pueden quedar están conformes te he dado a ti el polvo de hueso para que les pongas si 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 voy vale venga pasa a ver quiero ponerles los comederos estos que queden simétricos pero están todos los cerdos del medio ahí está bien perfecto vale vale vente a la casa que hace falta una mesa de crafteo bueno no se si hace falta realmente o que vale te explico si pones el cubo de leche que has pillado del suelo lo pones en el centro de la mesa de crafteo vale te sale otro cubo de leche a la derecha ¿verdad? pilla ese cubo de leche vale y ahora le pones eh espera espera que te lo doy una zanahoria a un lado una zanahoria a un lado y una patata al otro lado vale perfecto vale el problema es que el cubo de leche que sale del mod no sirve tienes que hacer el cubo de leche básico de minecraft que es el otro que sale ¿y de dónde la has sacado? probando jajajajaja porque no tenemos vacas normales no vale cuidado se quieren salir venga le echo yo aquí ahí tenéis que buena pinta parece un poco de vómito eh jajajajaja que contento de estar con el barro ahora si Mira, 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 ya se está bajando La porquería Pues al final Si ha funcionado Perfecto, voy a acabar con los crafteos que estaba haciendo Porque van a ser los que Usemos para Hacer un mini museo De vosotros, ¿vale? De los suscriptores De los que comentáis, de los que estéis más activos En la serie, entonces vamos a poneros Pues la foto de vuestro perfil O la portada o algo así Que os identifique, ¿vale? Así que vamos a hacer Lo que he hecho ya Voy a coger esto Y vamos a hacer una impresora Con esa impresora vamos a poder Esto creo que era así, ¿no? Con esa impresora vamos a poder hacer Transferir Una imagen, la vuestra A ese lienzo ¡Ey! ¡Ey! Venga, este zombie Perdón, que no estaba ahí cerca Ayudándote Alimentándote Ese zombie creo que viene de la aldea Que está No está conforme Vale Ya tenemos ahí la impresora Entonces con esa impresora Metemos el lienzo Y cuando carguemos Porque todavía no tenemos vuestras imágenes Nos saldrá Bueno, mira Os lo voy a enseñar Así por encima Que ya lo haremos Mejor en otro episodio Voy a poner aquí Ahí Sale de Bibliocraft Que son las fotos Del propio mod De Vanilla Que son las de siempre De Minecraft Y personalizado Ahí es donde tenemos que meter Las fotos vuestras ¿Vale? Y ya Meteremos el lienzo Y lo pondremos en una pared Y en el museo Lo voy a quitar de aquí Fuera ¿Vale? Y voy a hacer la mesa de encantamiento Que ya nos surge Sí, porque yo tengo 34 niveles ¿Ya? Sí Esto está a tope Eh... ¿Qué me falta? A ver Vale Voy a pillar el pico Que nos hicimos de diamante Y encantaré eso Vale ¿Dónde la pongo dentro? O por ahora aquí, ¿no? Eh... ¿O dónde? Claro, es que... Aquí en medio ya van No nos va a quitar nadie Vale Vale Ahí Y voy a hacer Las Estanterías Las librerías Vamos Eh... Ahí Gente, no No os volváis locos Sé que con el La Magical Wood Del Extra Utilities Se puede hacer Se pueden sustituir Las librerías Pero de momento No tenemos tantos niveles Para ello Uy, uy Cuánto me falta Para aprender Eh... Siempre he pensado Que en las esquinas No hace falta, ¿no? Sí, creo que sí Igual afecta, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que sí De momento 23 niveles Me deja Ahí voy a pillar ¿Tenemos Lapis Lazuli? Ah, pues Creo que no, ¿eh? Pues no Tendremos que ir a brillar Un poquito de Lapis Lazuli Sí Voy a ver si en la cueva Del Dragón hay Vale Yo creo que debería haber Allí dentro Es que no quiero perder 34 niveles así Buah, esto se ha hecho Más grande A la Vultor aquí, ¿eh? Habrá vuelto Y habrá dicho Eh... Jodios ¿Qué haces aquí? Eh... ¿Puedo hacer una más? Creo que puedo hacer Una librería más Sí Pues que yo no me acuerdo Pero... Yo creo que se ha hecho más grande Era ya bastante grande Eh... Ya, pero antes de llegar He visto como una grieta por allí Que no me sonaba A ver, voy para allá He encontrado Un poquito de Lapis Lazuli Tenemos 10 De momento Y aquí hay más diamante ¡Oh! Voy para allá Voy para allá ¡Uh! Vale Salto de fe ¡Uh! ¡Uf! ¿Esa grieta que había Antes de llegar Al agujero? ¿Estaba o estaba? Sí, sí, sí Esa grieta sí estaba Ah, vale Pues soy yo Que no me di cuenta Bueno, yo tengo ya Un poquito de Lapis Lazuli 14 Sí, sí Úsalo tú Vale Muy para arriba Vale Eh... Mientras tú encantas Bueno, te espero si quieres Para que encantes Y vemos lo de... Vamos a empezar A hacer los cimientos de la casa ¿Vale? Que no va a ser Eh... Nada definitivo Porque igual seguro que cambiamos Que ponemos aquí Donde vamos a poner esto Y después lo vamos a cambiar Y vamos a hacer Un porche Y vamos a hacer otra cosa Así que Vamos a aclarar un poco Las ideas Algo para empezar Y ya está Sí Que necesitamos ya Ir a un sitio De la casa definitiva Para poner los cofres En orden Si no... Sí, porque si no después Al final Te pegas un episodio Dos episodios enteros Cambiando Ítems De un lado a otro Pues yo este agujero Que hay aquí Bueno, no me había dado cuenta Yo no lo sé Si era tan grande Pero sí es cierto Que había una gruta Y creo que Si ves los episodios Te dije Mira, hay una pedazo De mina aquí Creo que fue el primero En el primer episodio No sé si fue en el tuyo O sea, en el primero O el segundo Tiene que ser Sí, sí Mi memoria Que ya está fallando A ver Nivel Treinta Perfecto Eficiencia Cuatro ¿No suele o qué? El... ¿Qué era? El pico El pico de diamante Sí, sí, sí A ver Que no sale de más Eficiencia cuatro Fortuna dos ¡Uh! ¡Qué maravilla! Míralo Al pelo Y de paso Me encantó ¡Oh, oh! ¡Qué bien! ¿Nos hacemos espadas de diamante ya o qué? Sí, ¿no? Vamos sobrado De momento tenemos Sí, además Cuando tenemos la dimensión Siempre Si nos falta Bajamos un poquillo Y listo Voy a hacer dos Y te encanto Una para ti O para mí O según veamos Porque tengo 31 niveles Depende de lo que lo hace Voy a dejar por aquí esto Y el lienzo ¡Qué mierda! ¿Tienes un libro? No ¿No han sobrado ninguno? No Lo han hecho todos Ah, vale No, no Los he guardado Yo he guardado dos más dentro, creo Los que sobraban de las librerías Sí, tengo Porque me sale perdición de los antropodos Y eso no vale para nada Vale Voy a ir cogiendo todo el Ah, bueno Tendríamos que hacer el chisel Es verdad Para cambiar el Este Es con un diamante Lo hago, lo hago yo Creo un diamante y un palo Creo, ¿no? Yo tengo palos Vale Sí, yo también A ver Diamante Ahí Vale El libro me ha salido Poder cuero Bien, bien Para cuando tengamos Un arco Ahí te he tirado La espada De diamante Ah, y no hubiera sido mejor A lo mejor El hacha Yo siempre cojo Con espada El hacha es más lenta Sí, eso es verdad De pegar el siguiente golpe Sí, sí Vale A ver Voy a coger el material Y lo voy Ah, bueno Esto vamos a probar Porque No, voy a decidir uno A ver cuál nos gusta Bueno, te voy a dejar aquí A ti unos cuáles también El mármol, dices Claro Vale, voy a probar A ver El pico lo dejo En el cofre Por si vamos Algunos de los dos A la minería Uy, este chisel es nuevo Yo no había visto Sí Tiene panel Row Y column Esto puedes hacer columnas Directamente Vale, ahora te enseño A ver Voy a buscar uno Y te voy a decir Cuál es el que me gusta A mí El Big Thiele A ver El Big Thiele Es el más liso Y más limpio Después tenemos muchos dibujos Que también podemos usar algunos Para hacer Detalles Toma A ver, no, espera Claro Que lo estás haciendo Con mármol, ¿no? Lo miro en el nail Y ya está Vale Creo que sale Sí, sí No sé cómo salen los nombres Big Thiele Busca a Marble Y será Y saldrá Marble Sí, sí Lo que pasa es que Para ver el nombre Va, ve Ese está bien Sí, es el más liso Y ya después Si queremos hacer algo Para la puerta O lo que sea Ya decidimos otro Pero ese Para poner lo que son los cimientos ¿Y el Dent? El Dent Está ¿Dónde está? Dime más o menos ¿Dónde está? Tiene un cuadrado Ah, Dent Vale, vale ¿Pero la pared es entera así? No sé Es que ese Creo Si no me equivoco Ah, vale Sí, se une Se une Exacto Entonces solo te hace un borde Alrededor de toda la pared Vale, sí Puede quedar bien Vale Vale, vale Y si no es el Dent Es el Celtic Uno de esos dos Tiene que ser el del borde El Celtic Vale Eh Estos Cerdos son un poco marranos Eh Se tiran unos pedos Vale Voy a probar el Celtic Y el Y el Dent Vale, a ver Vamos a probar tú si quieres Este No sé cuál es Vamos a verlo Vamos a ver Bueno, aquí mismo Mira, vale El Este Este se une Este se une Este se une El Dent Este mira que lo hace Oh Sí, eso lo dice Tengo un vídeo de lo del Chisel Y hay dibujos que ni te esperas De hecho hay uno Que hace como un laberinto raro Sí Vale, pues este entonces, ¿no? El Dent Este para hacer columnas Nos va al día Sí El Celtic Toma Cámbialo, transformalo Vale, sí Vale Venga, los voy a cambiar todos a Dent Y listo Dent Celtic Fuera Dent 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 Vale Ahora te voy a enseñar Te voy a dar el Chisel Para que veas lo Lo nuevo Que no sé Muy bien Vale A ver que acaba aquí De cambiar todo esto Y te dejo el Chisel He pillado un poco de mármol Yo también Para ayudarte Sí Ahora lo Vale Vale Toma Voy a ir haciendo el perímetro También se gasta en este Esto no sé qué es ¿Ves? Es nuevo Yo creo que a lo mejor Puedes hacer hasta columnas Pero Por aquí así Más o menos Sí No tenemos espacio Sí Sobra Era el Dent, ¿no? Era el Dent Sí Dent Dejo un poco de céspecillo ¿No? Sí, ¿no? Un poquito de espacio Sí Sí Pero no sé si hace Chisel 3 Ah ¿Esto? Yo no puedo hacer Otras formas, ¿no? A ver, a ver Voy a probar Si es lo que yo pienso O no es lo que yo pienso Voy a probarlo Vale Vale Pues no Vale Vale, sí Mira Vente por aquí Y ahora verás lo que es Voy ¿Sabes? Cuando le das Clic izquierdo Sobre el Con el chisel Puedes cambiar un bloque Con esas opciones Cambias Vale, vale Si esto lo hacía ¡Uh! Me ha crasheado Vale Vale, no lo podemos hacer tanto Podemos hacer los dos veces Y ya Si no te echas Vale, sí Yo lo he visto Que lo hacen Que lo hacían Vegette y Willyre Pero es mejor La otra opción Que Como lo ha sacado Claro Porque Como te pases uno Yo creo que es lo que le pasaba A esta gente Que Te pasas uno Y ahora tienes que dar todo A la vuelta otra vez Hasta que Exacto Vale, voy a ir poniendo Antochitos también Ahí Yo esperando que cargue Minecraft Porque con tanto mod Le cuesta un buen rato Sí, encima En la zona en la que estamos ahora Que tenemos ya Más animales y tal No, no Es que me ha cerrado Minecraft completo No es que me ha echado el servidor Me ha cerrado todo el Minecraft Ah, vale Se ha craseado entonces Sí Vale Aquí La parte que da Hacia la montaña La hago recta, ¿no? No hago la curva de la montaña La hago recta y ya está Sí Como te parezca Sí Bueno, puedo hacer Ya después podemos añadir alguna habitación Ahí atrás, ¿vale? Sí, voy a hacer Sí, voy a hacer un huequillo aquí Cuadrado Y listo Vale Entonces Entonces El chisel Lo pongo en un single Para no equivocarnos Y así que no nos pase Vale ¿Cómo en single? ¿A qué te refieres? Que solo cambio un bloque Que no haga lo que estábamos haciendo ahora Que he cambiado varios bloques Vale, vale El dent Perfecto Dent Vale Y ya está A ver ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ves? ¿Ves algún cambio? Bien A ver Es muy Como Así como No tiene mucha forma Pero es la base A lo mejor puedo No sé La fachada La fachada sí que recta La zona Esta de aquí de la fachada ¿No? Y haremos alguna entrada impresionante Sí Esta aquí Hacemos eso Eso ahí recto Y ya está Sí Seguirá la entrada aquí Sí Y esto Por aquí Más o menos Ya luego Iremos cambiando A medida que nos vaya Pareciendo Y el portal Pero Espera, espera Quiero rellenar Todo esto de El suelo Vale No lo relleno No Yo creo que mejor El suelo de madera O de otro material Vale Sí ¿No? Sí, sí Toma el chisel Por si quieres hacer algo más Con el chisel Vale No, en principio Ya lo quito Ya, eso Sigue eso Vale Vale A ver Te lo digo porque Con el mármol Para todo Nos vamos a cansar De blanco Sí ¿Con qué se hacía Con el cobblestone Se hacía lo de los Bebederos, no? De los animales Ah, sí Aquello es cobblestone Comprimida Ahora con el chisel Se hace solo ¿En serio? Sí No lo he visto yo Eso Toma Vamos Pone la piedra Pone cobblestone Dame uno de piedra Que no tengo ninguno Cobblestone No sé si será No es, ¿no? No, no, no Es lo mismo Vale No, es que digo Eso y no vaya chetada Claro, claro Digo Y con el portal ¿Qué hacemos? Ya lo cambiaré Cuidado que no se vayan Chisel Por el portal No creo que se pueda ir Pero Vale Pues Vamos a dormir Y Nos vamos a explorar Un poquito ¿No? Sí Perfecto Venga Aunque Yo no necesito dormir, ¿eh? Bueno, es verdad Pero tú por el día ¿Puedes salir o qué? Sí Pues vámonos No, no Vamos a dormir Vamos a dormir El único problema Que tengo Si salgo por el día Es que me sale Una línea amarilla Ah, sí Ya lo habrán visto En mi vídeo Que sale un borde amarillo Alrededor de toda la pantalla Que no he pensado Decirlo en mi vídeo Vale Pero no No me da ningún efecto Malo Voy a dejar todo esto Por aquí Todo el mármol Por aquí Si no Uh, sí Uh, ha sonado algo Ha sonado como un Enderman ¿Un Enderman? Sí ¿No son los Hóspedos De los cerdos Estos? Un arquero Te está atacando Se quema Se quema Las flechitas Para mí Uh, cuidado Que aquí hay No, por aquí no Que hay Cazadores No, por ahí No puedo yo Perdón, perdón, perdón Perdón Date si No No, no Eh, ¿dónde te has ido? Por ahí Por la izquierda Sí Vale, vamos a intentar subir ¿Por dónde? Vale Por aquí Ah, por aquí no puedo Eh Por aquí se puede Te adelantamos Oh Vale Pero ahora me he ido yo Para abajo Uh, por ahí no Tienes que por aquí Sí Ahí Venga Venga Ya llegamos Por esta zona No Por aquí Auténticos escaladores Uh Cueva ¿Quieres entrar o no? No, no, no Uh ¿Has escuchado ahora? No Vaya Aquí parece que no tenemos Nada Ningún poblado ni nada Uh, así Allí Vale, pues justo allí Vamos a acabar el episodio A ver si No hay ningún Sí, ahí está dormido Venga Vamos a intentar hacernos Que ya lo intentamos la otra vez Pero era de noche Uh, un dragón Un dragón, un dragón Cuidado Ah, no, no No, no Creía que era el monstruo Pero no Es el pozo Vale Pues bien No, hombre En medio del poblado No suelen salir Eh, va a venir O no va a venir Un dragón Eh, mejor Vámonos Para allá Al poblado, sí Vale, se ha ido, se ha ido Estos son dos poblados, ¿no? Son dos, ¿no? Sí Vale Venga, vamos a acabar aquí El episodio Con el esquimado Lo malo Lo malo es que estos esquimales No les puedo chupar la sangre Jajaja Vale, me voy a quitar el casco Ahí Un poquito más atrás Aquí con nuestro amigo Compi Ahí Ahí, perfecto Y Exacto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis El próximo Vídeo Episodio Será en el canal de Choto El ¿Cuándo? Estamos hablando del viernes El lunes ¿Vale? Bueno, nada Esperemos Que os siga gustando La serie Que comentéis Que nos digáis cualquier cosa Que ya sabéis Que si seguís Y sois activos En la serie Voy a salir En el museo De suscriptores Bueno, hasta luego Choto Hasta luego Y un saludo Adiós Adiós Adiós